Ya es el último partido que se va a jugar El día de hoy Saludando a todo el colectivo, ya llega el guarda Si es todo por culpa de Potosí Potosí paró el partido Último Está el director técnico de Andrés Vieron que no Se acabó esto, se acabó esto Un ratico Bueno, se acabó esto Van a bajar el balón Para la foto del Saludando pues a todo el colectivo del Museo Colón de Siloé Saludando a todo el colectivo del Museo Colón de Siloé Y por qué lo vamos a tomar el bote? Saludando a todo el colectivo del Museo Colón de Siloé Saludando a todo el colectivo del Museo Colón de Siloé Porque es el que se da el Diego en la foto Ahí hasta que no baje el balón No me va a bajar Es que es el cumpleaños del torneo o qué, Andreas? y entonces